de lunes a jueves turnos de 10 horas de 5 de la mañana a 3.30 en 15 dólares y en la tarde de 3.30 y hay sinceramente si hay agencia sin verificar porque no es que buscarle bueno gente hoy es otro día ya estoy saliendo del hotel donde me estoy quedando pero sean bienvenidos a un nuevo nuevo vídeo más espero que estén muy pero muy bien que vas a hacer el día de hoy morales mire el día de hoy quiero intentar a buscar trabajo ya llevo dos días en chicago muchas veces yo les he dicho que para buscar trabajo tú tienes que llegar solo a preguntar a los restaurantes lugares compañía pero la que me doy cuenta que aquí en chicago no funcionan las cosas así aquí como sí o sí tienes que buscar una agencia para que te buscan trabajo o para que puedes encontrar trabajo entonces la misión del día de hoy es ir a una agencia y a preguntar si no tienen trabajos disponibles y como siempre el morales se está transportando en bus porque es millonario ahorita me estoy yendo a llevar el bus aquí bueno gente ya estamos en el aeropuerto mi wey venimos puro tren y no es tan complicado solo que tienes que leer mucho los letreros tienes que fijarte bien para dónde va las flechas bueno vamos a ver así como les dije hace rato la misión el día de hoy es ir a buscar trabajo es ir a intentar conseguir trabajo y ahorita estoy esperando un camarada que hace vídeos aquí en chicago el buen irving a ver cuándo llegando ando guachando y bueno aquí este crack como que andan medio perdido pero aquí aquí viene llegando ya estamos listos para ir a buscar trabajo aquí está el buen irving castigo aquí ya estamos intentando ir a averiguar mire el crack ya se bajó vamos a ver si está abierta este este que está aquí o si no pues hay horas que están abiertas y hay horas que están de descanso o de lunch pero creo que este tuvimos problemas tuve problemas con los vídeos tuve problemas con la memoria y se me cortó aquí pero aquí les cuento qué pasó estaba cerrado pues nos tuvimos que ir a otro lado a preguntar a otro lado si no están ya ven que el buen irving anda corriendo anda con todo así nada más la pregunta que era era si no hacían el iber para poder así no tienes otra agencia donde no hagan que sea de los que ella ok muy bien y pero en esta sí necesitas aunque muy bueno solamente quería eso para que ando buscando trabajo para para un tío y este como acabo de llegar y ando preguntando en algunas agencias pero bueno ahí hay algunas aquí cerco 55 y california creo verdad ok yo busco gracias bien así se mira la agencia por adentro ya venimos saliendo y aquí nos dieron alguna información de lugares pero en todos estos te piden documentos y aquí nos dijeron que necesitamos papeles aquí en esta en este 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 en el lugar pregunté y le dije que andaba buscando trabajo me dijo que si tenía no sé si vamos a poner esto pero ok mira aquí tapamos los nombres de las compañías para no tener problemas este pero te voy a estar diciendo aquí dice de lunes a jueves turnos de 10 horas de 5 de la mañana a 3.30 en 15 dólares y en la tarde de 3.30 a 2 de la mañana son 15.50 hay transportación disponible y aquí están la dirección y acá está la otra dirección y los nombres de la las compañías aquí también tienen este este turno de esta hora esta hora en 15 en 16 y también hay turnos viernes sábado y domingo de 5 de la mañana a 5 de la tarde y por ejemplo aquí te diste que en eso no tienen transporte le pregunté por la verificación de documentos y me dijo que aquí si hacían la la verificación pero vamos a seguir buscando aquí el plan es ir a varios lugares y preguntar en cada uno a ver si tienen trabajo sin verificación ahorita estamos aquí a dos minutos de otra agencia y vamos a preguntar por evitar problemas no les vamos a decir las agencias pero lo que si les podemos decir es lo siguiente o sea por ejemplo yo le estaba mostrando a morales como como se buscan las agencias y les voy a mostrar aquí bien rápido en el teléfono miren se van a google y en google y en google ponen agencias de empleos a ver si se pueden mirar ahí y le ponen ahí está miren ahí te salen todas las agencias lo recomendable es ir a afuera de del centro no vayan al centro de chicago ahí en el centro de chicago lo más probable es que si hagan verificación pero si van un poquito afuera ahí van a tener mejor suerte miren hay muchas muchas agencias hay bastante aquí es lo que aquí es como se consigue el trabajo también puedes ir personalmente a hoteles y lugares así pero bueno vamos al siguiente lugar vamos a la otra agencia está grabando creo que sí hola buenas tardes este no cuando nos tenías trabajo no bueno ya hace un par de añitos está buscando este pues básicamente de lo que sea ando buscando más que nada es para mi tío que ando buscando trabajo porque él acaba de llegar de médico y estaba buscando algo que no tenga verificación para poder transportarlo porque en muchos de los lugares que he estado preguntando me dicen no necesitas transporte, necesitas transporte entonces ando buscando algo que yo pueda trabajar con él o sea yo puedo hacer la verificación pero él no va a comprar mi tío que más que nada anda buscando algo así para poderlo llevar a trabajar ¿no? y es la que se viene a hacer verificación la de comida y la otra es de partes de parro ¿particas? pero las dos es para verificar las dos y no tienes ahorita nada es en verificación vale te tengo tenemos más agencias en Perrault, Dubai y AmorWalking y tal vez ahí se pueda si yo les puedo dar los teléfonos si me puedes dar la información por favor ¿Y estas que haces las verificaciones, para dónde quedan las compañías? Esta está aquí en Burridge, está como a 15 minutos, es en parte de comida en frío, se trabaja fines de semana con dos días libres durante la semana, un pasapato en el siguiente sante. La otra que ya próximamente vamos a tener es para el festival. Tendríamos que esperarnos porque el primero, segundo y tercero no lo sé todavía. Esa son todas las agencias y me dijiste la que está más cerca es la de Burridge, ¿verdad? Sí, la que busqué ahí, la que queda más cerca. ¿Y cuánto estás pagando en esas que me dijiste ahorita? En la de comida, en la mañana 17 y en la tarde a 18.50, al tercero que me pago igual que en Burridge. En la de Peco Park tengo que esperar a 15, 15, 15, 16, 17, tengo que esperar aquí en la hora. Porque depende del departamento y el horario. Ah, ok. Y este, ¿más o menos cuántas horas estás dando para esas? En la de comida son 8 horas, pero ahorita la estamos haciendo 10. ¿Y son 5 días a la semana? Sí. Entonces serían como 50 ahorita. Ajá. Y la de patas de carro también 40. ¿Y esa dónde está? En Beco Park. Oh, la de Parque, ok. Por un adresito de ambos, cuando son un mail. Ah, ok, ok. Bueno, pues muchas gracias, déjame de busco algo sin verificación. Gracias. Bueno, aquí me dieron un papel con muchas agencias y me dijeron que fuera a otros lugares en donde posiblemente no te pedían. Bueno, gracias, déjame acomodo y les cuento qué fue lo que sucedió aquí. Aquí me dieron, déjame doblo esto para no mostrar el nombre de la agencia. Pero bueno, aquí me dieron este papel, le pregunté y me dijeron que tenían solamente dos trabajos pero hacían verificación. Dice que ahorita no tiene nada sin verificación, pero me dieron aquí este papel donde tiene todas sus agencias y me dijeron que vaya a otra agencia que posiblemente ahí sí puedan tener. Entonces, ahorita vamos a ir a esta misma agencia pero en otro lugar que es en Berwin para preguntar si ahí tienen trabajo sin verificación. Y pues bueno, vamos a ver qué sucede en el otro lugar. Vamos a darle. Vamos. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En dónde queda el trabajo? Como quieras, más o menos puedo venir, pues, un poco mañana para poder... Sí, pero en otra, en la que está, en la... Somme. Ok, gracias. Ok, gente. No sé si consiguió, no sé qué le dijeron, pero aquí estoy esperando. No los puede enfocar muy bien para enseñar el nombre, porque en verdad no quiero tener problemas con tal persona. No quiere tener una demanda que demandaron el Morales. No, pero como ustedes ven, si están saliendo bastante y bastante gente, esas personas ya se están yendo al trabajo. Y aquí por ese lado les dan ride o les lleva directo al trabajo en una camioneta que está aquí al lado donde están... Ahí viene el camarado mío decepcionado, pero ahí viene el buen Irving Castillo. Bueno, ando... Había unos videitos allá adentro para que miren un poquito cómo es. No pude grabar con el teléfono el audio, pero esa camioneta gris que está ahí, si la puedes mirar, ahí se está subiendo toda la gente que ya se va a trabajar. Me dijeron que sí tenían trabajo aquí, pero que ya la orden ya estaba completa de gente. Entonces, por ejemplo, regularmente, por ejemplo, como hubo un problema en el pasado y te tienen que dar transporte. No todas las agencias te dan transporte, pero por ejemplo aquí tienes que venir. Me dijo que me dio una tarjeta para poder hablar, pero me dio una tarjeta y en la tarjeta viene el número de teléfono. Me dijo habla por teléfono y te decimos si tenemos trabajo. Me preguntó que si tenía ya una aplicación aquí y le dije que sí. Simplemente le dije que sí para que me dijera. Bueno, pues me dijo bueno, pues aquí está la tarjeta. Hablo por teléfono en un ratito más o háblanos cada hora y te podemos decir si tenemos. Y allá adentro, bueno, ya van a mirar en el video. No sé si alcanzaron a mirar y si morales les mostró, pero hay mucha gente saliendo porque ya todos se van a trabajar. Yo creo que van cerca de unas 15 personas a trabajar. Están pagando en 14.50. Está aquí a 10 minutos la compañía y ya cuando sales de trabajar van y te recogen y te vuelven a regresar aquí. Entonces, bueno, aquí encontramos la primera agencia donde sí nos dijeron que sí hay trabajo en el momento, pero el día de hoy ya está llena las plazas. O sea, ya no hay, ya no hay este lugar. Sí, mira, siguen llegando, pero son gente que, por ejemplo, que regularmente vienen todos los días. Mira, todos vienen con sus bolsitas, todos vienen con su deso. Ahí está el señor que los lleva al trabajo. Mira, ahí va. Ahorita se va a empezar a mover la camioneta, vamos a esperar a que se vaya. Pero ya ahí va llena. Son 3, 6, 9, 12. Van unas 15 personas allá adentro. Pero entre 12 y 15 personas. A esa agencia llega mucha gente. Es la primera que miramos, ¿verdad? Mira, la muchacha que acaba de llegar ya se va. Es porque ya son como tipos regulares. Se le llama, ya son trabajadores regulares. Ya son personas que ya tienen referencia en la compañía, que son buenos trabajadores. Y que sí quieren que vayan a trabajar. O que ya los conocen. Sí, ya los conocen. Ya son gente, se les dice gente regular. Gente que ya va. Pero, por ejemplo, a lo mejor muchos de ellos eran recién llegados. Les notaba por su acento de cómo hablaban y todo eso. Pero bueno, ahí tenemos la primera agencia. Ahorita vamos a ir a otra para intentar a ver si encontramos algo más. Ya estamos, llegamos a otro lado. Lo que es la agencia. Otra agencia. Pero eso dice que es más de hoteles. Mira, ya va. No se ve tanto. Sí, tenemos. La única cosa es que la compañía está pidiendo tres requisitos para que uno aplique. Uno es pasar el examen de droga. El segundo es pasar el criminal chequeo. Y el tercero es pasar la verificación de los documentos que se llama E-Berfine. Es la repetida pregunta porque andaba buscando el trabajo. Ok, sí. Esa compañía es el E-Berfine. Ok, muy bien. Bueno. Gracias. A ver, está ahí bien otra vez. No sé qué le dijeron. Ande como un poco decepcionado. Pero ya viene corriendo. Ya viene corriendo ya. Aquí, este, dijeron que sí necesitas documentos. ¿Sí? Y aquí sí. Luego, luego me dijo. Los tres requisitos es pasar el examen de drogas, récord criminal y la verificación de documentos. Yo lo le digo, al grano. Ajá. Pero. Y otra pregunta. ¿Las personas que están allá son español o inglés? Todos hablan español. Ok. Sí, sí. Casi todos hablan español. Y si no hablan español, pues preguntas ahí. Y tiene que haber alguien que hable español. Pero todos, todos hablan español. Aunque te hablen en inglés. Pero tú le hablas en español y ya te contestan. Ok, ok. Bueno, llegamos a otro aquí. Y ahí va otra vez el crack a preguntar. Mire. Ya va listo, preparado. Ya va con ganas el crack. A ver qué le dicen ahorita. Ya ve, ya va grabando el audio. Ahí está la puerta. Y ahí dice que le están necesitando personal. Pero a ver, a ver qué le dicen. A ver qué le dicen. Ahí anda. ¿Qué? ¿Qué? Ya, ya tengo 50. Just give me the difference. I got 50. I'll help you, bro. ¿Qué? Ya, just charge it, bro. Just charge the battery on that. And no charge. Ok, papá. So, order, right? I'm going to order it already. I ordered it. Ok. Ok, Bob. I'm going to order it. I'm going to order it. I'm going to order it. ¿No? Sí conoces a Morales, ¿no? Sí, sí, claro. Hasta acá. Estamos grabando el video ahorita. Estamos viendo a varias agencias. Nada más que me apunté ahí. Me apunté ahí. Dije, déjame apuntar. Y estamos grabando el video. Aquí están Morales adentro. ¿En serio? Sí, aquí anda. Nada más que pues yo no conozco a la gente. Eso no tanta gente. Ah, ya sé, ya sé. Crack. Mira, nos salimos con una sorpresa. Estábamos aquí. Y, este, él viene y se acerca. Me dice, soy Gabriel. Que yo te escribí por Instagram. Le digo, no, pues no me acuerdo. Tanta gente que me escribe. Ajá. Y preguntó y preguntó y que le dijeron que no hacen verificación. Ok. Nada más que hay una lista bien larga. Hay como unas 20 personas. Sí. Eso que vi. Apenas acabas de llegar también, ¿verdad? Sí. Apenas acabas de llegar y ando buscando también trabajo. Le digo, es que ando grabando un video. Le digo, por eso vine. Estaba, estoy buscando porque yo trabaja, yo llegué hace, hace algunas semanas llegué. Yo llegué aquí a Countryside. Apenas? Entonces. Ah, que estabas con un amigo, me distinto. Sí, estaba trabajando con un amigo, pero mi amigo se mudó porque iba, se iba para Denver. Entonces, bueno, con él trabajaba, estaba haciendo, estaba haciendo una, como de pintura. Y, ok, él se fue, pero pasa que él es el, él es el, el contratista. El contacto, pues, o sea, él es el que, entonces yo no puedo como que ir a los lugares, pues, y hacer lo mismo, pues, entonces. O háblales por teléfono, a ver si viene. Aquí, aquí yo estoy hablando con la gente que está por ahí. Dicen que aquí lo que te dan es el, 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 el de las galletas. No sé qué es el de las galletas. Ah, sí, las galletas están aquí en las 25 y las Zermas. Y que es una fábrica que. Sí, está bueno ahí. Está caliente, pero está bueno. Oh, está bueno. Pero regularmente yo cuando trabajaba aquí me dijeron que sí hacía una verificación. ¿Y cuál es, cuál es el salario promedio aquí trabajando? Dependiendo, por ejemplo, en Chicago puede ser 15 mínimo, pero ahorita están pagándote entre, 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 por ejemplo, allí en esa que te di, dijeron 14.50. Y está en Bedford Park, o está cerquitas pues. Ay, perfecto. Y me dijo que era de, creo que de comida, de parte, no sé de qué me dijo, pero está ahí en Bedford Park. Lo que son las cosas, verdad, anoche que me preguntaste. Sí, oye, qué increíble. Te imaginas encontrar a alguien en una ciudad tan grande, en un país tan grande, y encontrarlo y verlo. Anoche cuando estábamos haciendo live me escribió. ¿Y sí? Para preguntarme dónde era, dónde veníamos grabando. Claro, es que las otras, en las otras zonas me sonaban, pero yo dije, la primera no dijo, no dijo dónde era. No, sorry. Y las primeras me sonaban, yo dije, ok, voy a preguntar a ver qué, porque me dijiste que era peligroso, no sé, que era algo. Sí, ahí por la 26, ahí por la Villita. Ah, sí. Bueno, pues ojalá hay que encuentres trabajo, te dejo. Quédate mucho, eh. Un gusto haberte visto. Qué buenazo. Y ahí háblales por teléfono, a ver si tienen algo. Yo estaba grabando un video, pero miré mucha gente. Y dije, ah, para esperar, no. Pero después pueden grabarlo, porque ahí, o sea, si vas a grabar el video, me imagino de cómo encontrarás a Sininverify o algo así. Ahorita ya fuimos, ¿a cuántas hemos ido? Como a cuatro o cinco agencias. Y nomás en una nos han dicho que sí. Y veníamos aquí, pero no. O sea, sí hay, sí hay. Sinceramente, sí hay agencias Sininverify, pero tienes que buscarle. Sí, buscarle. O sea, si vas a estar ahí esperando, tampoco. Vamos a grabar uno de Amazon ahorita. Pues ya nos vamos ahorita. No, ahí lo veo, ahí lo veo. Vale, espérate. Hasta luego. Entonces, cara, ¿cómo te fue aquí? Bueno, mira, salimos con una sorpresa. Fue algo chistoso, no sé. Bueno, yo tengo ahí un videíto, no sé si tú lo grabaste. Ajá. Pero había mucha gente. Había muchísima gente, unas 30, 40 personas allá adentro. Entonces, resulta que cuando estábamos ahí, dije, no, ya me voy a ir. Y empecé ya a grabar un video. Ahí ustedes lo van a estar mirando en pantalla. Y se acerca una persona conmigo y me dice, anoche estuvimos haciendo un live. Y me escribió una persona, ay, ¿dónde es este lugar? Y luego le digo, no, pues es en Pilsen. Y se acerca alguien conmigo aquí adentro de la agencia ahorita. Y me dice, este... Me dice, Irving. Y luego le digo, sí. Y me dice, anoche te escribí por Instagram. Y le digo, mucha gente me escribe. Y ya me dijo, oh, soy Gabriel. Y yo, ah. Y le dije, me dice, no, pues estoy aquí buscando trabajo. ¿Tú también andas buscando trabajo? Algo así me dijo. Y le dije, no, es que le dije, ando grabando un video. Vente, vamos para afuera. Y ya se viene el muchacho a platicar aquí porquita con nosotros. Y le digo, es que ando haciendo un video de que estamos buscando trabajo aquí en Chicago, en las agencias. Y me dice, no, pues me dijeron que sí, que sí hay trabajo en una compañía de galletas. Entonces, este... Pues nada, el muchacho ahí nos dijo eso. Y ahí, no sé si Morales grabó un poquito, pero yo grabé ahí. Y me dijo que, este, que sí hay trabajo en las agencias, pero pues hay que andarle buscando. Por ejemplo, él nos confirmó que aquí sí había trabajo. Y la lista de espera eran como 30 personas. Entonces nos iban a tardar como una hora tal vez esperando. Pero ya nos dijo él que sí, que sí había trabajo. Entonces ahí está. Ya van dos agencias de cuatro, creo. Dos y dos. Que sí hay trabajo. Y pues ahí el muchacho nos confirmó y nos dijo que sí había trabajo sin verificación de documento. Pero bueno, vamos a ir a otra más. Ya para terminar, yo creo que con cinco vamos a tener más que suficiente. Y a ver qué nos dicen en la última. No tenemos nada, pero mira, le voy a apuntar este... Es que terminaron las tarjetas y se han tardado demasiado para mandármelas. Le voy a apuntar la página donde se puede meter, aplicar, porque Cortex es grandísimo y tienen muchas posiciones. Es nomás que nuestra oficina no las tiene. O si no, me puede hablar el miércoles al número que se pule. Y por ejemplo, le iba a preguntar, ¿verdad? Más que nada venía en persona porque a ver si tenían algo sin verificación. Todos hacen verificación. Todas las oficinas de Cortex sí. Sí. ¿Vives por aquí? Bueno, no vivimos por aquí, vamos cerca del aeropuerto. Nada más que yo sí puedo pasar la verificación, pero como mi tío acaba de llegar, entonces andaba buscando algo para... Porque muchas de las agencias no proveen transporte. Entonces, para poder yo llevarlo, pues ando buscando algo donde no tengan. Y ya cuando pues ya encuentre algo, posiblemente ya él pueda trabajar y encuentre algo. Hay una, no debía decirte eso, pero como no tenemos posiciones, si te vas para acá, a la esquina, si quieres ir caminando, porque para manejar y luego no encuentres estacionamiento, ¿estás estacionado aquí? Sí, aquí estoy. Si quieres, te dan dos horas para estar aquí enfrente. Al lado donde ves el banco, aquí en la esquina, en la mera esquina, en la avenida San Richland, Bank of America, le vas a dar para el lado izquierdo, luego a esta otra agencia que se llama ASG. Sí, se me hace que ahí dan transportación. Ah, pero bueno, voy a preguntarle. Bueno, muchísimas gracias. Andale, hasta luego. Gracias. Vean unas cariñosas. Y el héroe, ahí viene. Bueno, me dijeron que aquí también pedían documentos. Ok. Aquí piden documentos, pero me dio la recomendación de ir a la agencia de donde acabamos de salir. Ajá. Le dijo que fuéramos allá, pero me dio una página de internet, mi número de teléfono y le dije, no, es que ando buscando lo mismo, ¿no? Sí. Que ando buscando algo para poder llevar a mi tío y ya le expliqué y me dijo, mira, ya van a escuchar en el audio de lo que platicamos con la persona, pero me dijo básicamente que no me debería de decir lo que me está diciendo, pero que fuéramos allá. Ok, bueno, eso es lo que sucedió. Ustedes ya lo escucharon, pues. Ok. Ok. y no lo que podemos hacer puede ser la primera parte de la aplicación y cuando hables podemos dar más información de lo que tengamos disponible a que no la tengas tienes trabajo sin verificación pero como en la gran mayoría piden transporte y es un problema porque no puede hay solamente una locación donde necesitamos transportación pero tiene que estar aquí igual las personas dejar aquí en la oficina sería más de la oficina a la compañía de la compañía a quién se lo hace dependiendo del turno pero igual se necesita que esté la orden se basa mucho en orden si bueno déjame que regreso con él para poder llenar la aplicación no se puede hacer por entrar tiene que estar aquí es preferible que vengan aquí para conocer la oficina y ya si los cheques y todo eso a veces salen aquí o salen en la compañía es por eso que les decimos que es mejor preferible que vengan aquí muchas gracias bueno aquí ya pudieron escuchar ustedes ojalá y que si pudieran escuchar pero todo bien todo bien ahora cómo te fue bien claro aquí si hay trabajo hay este no necesitas documentos tienen algún o sea ahorita no hay trabajo pero me dijo que si hay órdenes es lo mismo que nos dijeron en una otra agencia que ya ahorita ya se completaron las órdenes ok me dice habla por teléfono pero si hay una un lugar donde si dan transporte y en nosotros tienes que ir tú por tus propios medios pero si hay trabajo nos dijeron aquí y este nada más es cuestión de de venir para poder este tener trabajo dijo que la aplicación se llena en dos partes la primer parte son cinco minutos y ya después llena la otra parte ya nada más le dije que iba a ir por mi tío me dije déjame voy por mi tío porque es el que anda buscando trabajo y es este es como lo ando haciendo para pues bueno tenemos que grabar este video de una de otra forma pero ahí está otra opción y creo que fueron seis agencias en total en tres nos dijeron que sí en tres nos dijeron que no entonces hay trabajo yo creo que si hay trabajo pero nosotros son las dos de la tarde así es que ya ahorita ya el turno regularmente aquí empieza a la una o dos de la tarde pero tienen que las agencias tener la gente lista para el mediodía entonces por ejemplo si nosotros tuvieramos una aplicación si nosotros tuviéramos todo ya listo en el lugar para trabajar hablábamos por teléfono tal vez y al mediodía o tal vez por ejemplo hoy a las nueve de la noche nos mandan un mensaje o nos hablan por teléfono hey tenemos trabajo disponible quieres trabajar en este lugar esto es lo que se te va a pagar y ya te dan toda la información y ya tú lo eliges pero para las agencias no perder los contratos con estas compañías desde un día antes ya tienen a la gente para los lugares de trabajo más o menos así es como funciona pero bueno ahí está quedamos tres tres cincuenta por ciento si hay trabajo si si hay trabajo pero hay que buscarlo y también para las personas que no te conoce ya hiciste un video en tu canal si yo hice un video es un poco más corto fuimos creo que a tres agencias regularmente hago estos videos no los suelo grabar porque no me gusta compartir información tan sensible como los lugares porque se está haciendo como grabando en secreto no entonces regularmente lo hago en instagram lo hago en vivo cuando voy a los lugares a preguntar pero este tengo un video en mi canal que en el video fui a dos agencias que fuimos ahorita preguntamos en esta ocasión y una nos estaban dando trabajo de regalos pero ese es temporal y en la otra nos dijeron que hacían la la verificación que fue en este lugar que nos esta misma agencia fui a esos dos y creo que fui a una tercera agencia y estamos aquí aquí es berwin entonces en berwin encontramos casualmente en berwin fueron las tres agencias que nos dijeron que si había trabajo una nos dijo que no si ustedes andan para chicago van a tener más posibilidades de encontrar trabajo de agencias donde no hagan la verificación pero los trabajos van a ser fuera de chicago entonces les van a estar pagando tal vez entre 13 a 16 dólares la hora aquí me dijo que pagaban 15 y era una de champú entonces pues bueno así está la cosa les digo yo ya grabé el video pero este es un video mucho más completo muchas más agencias y sobre todo una mejor calidad de audio y de video porque en aquellos en el que yo grabé era un poco más difícil porque pues estaba yo solo hablando pero bueno si tengo ahí un videito yo bueno gente como ustedes ya vieron si hay trabajo si vas a encontrar trabajo pero es depende de ti si vienes con hambre a hacer dólares y también si no sigue mi camarada lo que es Irving Castilla vayan a seguirlo él tiene videos sobre chicago les enseña muchas cosas aquí les dejo sus redes en la descripción vayan a seguirlo vayan a decirle que van que van de parte del Morales Vlogs bueno gente como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo vamos a ver vamos a ver